¡Ostras! ¿Ya? ¡Hay dos más! ¡Ya vete! ¡Vete con él! ¡Que viva el Mochna! ¡Bueno, bueno! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Trae esos dos más, papá. Trae esos dos más. Hay dos, ¿eh? Ajá. ¡No! 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 Esa es mi carne, ¿no es esta? Así... se mira el trabajo donde está trabajando Ahorita van a poner un serrín, a serrín le llaman o mulch le llaman en inglés No sé pronunciar porque lo estoy chapuqueando Pues mira ¿Pesa? No No, no pesa Aquí se echan la serrín, en los jardines No se vean Un saludo No se vean ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigas y amigos, mientras tanto, que están viendo nuestro video, acuérdense de suscribirse, y invitar a sus amigas a nuestro canal para que se suscriben y den un like así como trabajamos todos los días no todos los días poner estos acerrín pero hacemos un poquito de diferente trabajo a veces nos toca ahora nos tocó poner de estos gargitos de palitos al jardín como lo pueden llamar se llaman acerrín o molche es una finca aquí hay muchos mangos están favoreados los mangos ya cuando va a haber mango pues ya no vamos a alcanzarlos a comer solo se pudre está fácil muchachos o no mirar es fácil mirar es fácil mirar es fácil no está grotando agua pero si tiene agua y agua mira 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 abrazo Y pasa en la calle Cerquita Pasan los carros Está un poco nublado el día de hoy Así como ven el cielo A mediodía cayó un poquito de lluvia Ahora está nublado Cer Cer Gracias por ver el video. Esta flor es muy conocida, no sé cómo le llaman en otros lugares o países, pero aquí le llaman la bongambilia. Está muy bonita, me gusta. Me gusta así, pero cuando está bejucoso, no me gusta porque se va y cuesta cortarlo, podarlo, porque tiene espina. Así está, amigas y amigos. Espero que disfruten ver nuestros videos. Espero que estén bien donde estén. Cuídense. Está muy grande el redondel para echarle mucho. Queda bonito. Queda bonito. Queda bien. Queda. ¡Vamos! Un saludo para mi amiga Selly, mi amigo Calderón, espero que están bien ahí donde estén, voy a ser siempre nosotros, siempre los tenemos en mente. Un saludo para Giovanni, para Valentino y para Leslie y para Otilio. Alguien está celoso aquí. Un saludo para Cecilia, para Elda. Gracias. 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 Bueno, amigas y amigos, ya terminamos a poner a serrín o el molch, que le llaman. Pues, bueno, no se olviden suscribirse, como les digo, hasta la próxima, nos veremos.